Vamos a retomar nuestra sesión ordinaria número ochenta y siete en un punto que es el punto número siete siete punto uno intervención de la directora regional de obras portuarias de la región de Coquimbo, la señorita Lilian Ireland Astudillo, a quien le damos la bienvenida le agradecemos su presencia acá directora bueno, solamente para introducir el tema que se va a conversar hoy día bueno, tenemos una relación bien fecunda con la directora con la dirección de obras portuarias en general con la ejecución también de varios proyectos de desarrollo aquí en Los Vilos hay varias cosas que se están haciendo algunos que están en estudio, otros que están ya en diseño en particular lo que está ocurriendo con los proyectos de caletas de pescadores, de las conchas, de Chihuahua Loco cierto proyecto bastante emblemático para nuestra comuna el proyecto que se entregó hace poco de mejoramiento de lo que es el borde costero y en particular le vamos a pedir a la directora que pueda informar un poquito de un proyecto que estábamos detrás de él hace bastante tiempo que tenía que ver con el proyecto de mejoramiento del paseo costero de Pichiaño así que le vamos a pedir que nos pueda informar un poquito de eso a grandes rasgos y en lo que, en lo principal de esta visita tiene que ver con un proyecto emblemático también para nuestra comuna como lo es la recuperación de nuestra playa principal entonces para ello le voy a dar la palabra a la directora esto es una gestión que estamos haciendo hace tiempo hemos manifestado nuestra posición como administración municipal en el sentido de que creemos que este tipo de proyectos llámese estudios, diseños, ejecución deben ser abordados desde el Estado desde el gobierno y efectivamente si bien hubo un intento en algún momento de un convenio con, en este caso, con el programa Somos los Vilos y la Embajada de Holanda al final, por la situación de la pandemia ese convenio finalmente no prosperó y frente a eso hicimos las gestiones con nuestra ministra de Obras Públicas fuimos a Santiago en una comisión nos reunimos con la directora nacional y obviamente acá nuestra directora regional que siempre ha tenido la mejor disposición con la comuna efectivamente también nos ha ayudado en esto y esto se lo quiero agradecer personalmente directora también así que dándole la bienvenida le damos la palabra a usted para que nos pueda comentar respecto de en qué estamos con el proyecto de la playa y va a significar también un compromiso que nosotros también tenemos que asumir como concejales va a finalizar antes de la presentación hay pendiente que se tuvo que suspender por razones de salud del director nacional igualmente hay pendiente una visita del director nacional a los Vilos la cual se va a concretar esperamos en las próximas semanas estamos ahí a la espera ya de una agenda definitiva así que sobre todo para nuestros vecinos y vecinas dirigentes sociales de la pesca artesanal, del turismo que efectivamente están acompañando hoy día también se va a mostrar en qué estamos y eso es muy importante también que la comunidad lo sepa porque es un proyecto emblemático y sabemos la importancia que tiene para nuestra comunidad directora así que gracias por asistir y le damos la palabra a usted a nuestra directora Lidia Irelan muchas gracias alcalde buenas tardes concejales concejalas un gusto estar acá en esta en esta mesa hemos estado varias veces bueno al menos yo y bueno agradecer las palabras del alcalde y efectivamente retomar el compromiso que nosotros tenemos acá en los Vilos es una de las nuestras localidades costeras en las que estamos invirtiendo bastante tanto en los programas que tenemos nosotros aquí en la región como es caletas pesqueras bordes costeros y también conservaciones me gustaría antes de pasar al tema medular que hoy día nos convoca que es lo más importante la recuperación de las playas es contarle un poquito lo que está trabajando la dirección aquí en la comuna en lo que es el borde costero efectivamente nosotros estamos haciendo hoy día dos estudios básicos en caletas de acá que son las conchas y chihuahua loco que lo que se pretende es generar todo un hermosamiento y un mejoramiento de las condiciones actuales que tienen esas dos caletas y no solo desde el punto de vista de la pesca artesanal sino que también incorporar la variable turismo de manera que los pescadores se incorporen y hagan una un uso de la infraestructura para el turismo lo cual también lleva a un aporte indirecto hacia el desarrollo económico de la localidad hoy día estamos trabajando en el diseño interno de caletas las conchas porque ya el estudio terminó y prontamente debiésemos estar acá también mostrando lo que hoy día nosotros estamos estimando como infraestructura para los pescadores con el compromiso de generar construcción de obra el año dos mil veintiséis ya estas inversiones también son bien importantes porque nuestras obras en el borde costero son obras bastante robustas bastante importantes en lo que es hormigón y materialidades fuertes de manera de poder contrastar todo lo que hoy día el cambio climático nos tiene encima así que estamos hablando de inversiones bastante elevadas desde el punto de vista de la inversión así que se viene por el lado de la pesca artesanal una importante inyección de recursos a la comuna en el caso de bordes costeros donde estaría inserto este proyecto de la recuperación de la playa nosotros a nivel nacional como dirección de obras portuarias estamos trabajando también en un plan de bordes costeros en donde también estamos considerando no solo la inversión de la playa sino que también hermosear por ejemplo el balneario de Pichidangui hoy día estamos en licitación de una conservación que viene a ser como un arreglo a lo existente pero también tenemos en cartera un mejoramiento de ese paseo entregarle mejores condiciones accesibilidad universal todo lo que corresponde con el desarrollo urbano y tal vez ser un poco más ambicioso y llegar a una recuperación del talud que hoy día existe y generar todo un hermoseamiento ya en un nivel mayor como una obra nueva y también estamos pensando en el muelle que existe ahí al costado de Caleta Pichidangui de manera de darle un aspecto mucho más turístico y generar las alianzas con los respectivos sectores de deporte que están utilizando ese lugar y también estaría dentro de este nuevo plan de bordes costeros a nivel nacional con relación a la conservación que hoy día está en licitación también ahí quiero destacar la participación que hemos tenido con el municipio hemos hecho bastantes reuniones con el secta con el alcalde de manera de cubrir todas las necesidades básicas que hoy día requiere esa conservación lamentablemente podría haber salido antes pero hoy día tenemos que pasar por admisibilidad del Mideso lo que nos postergó un poco el proyecto pero ya está en periodo de licitación y esperamos nosotros ya estar adjudicando durante el mes de febrero marzo como yo siempre he dicho hay que ver la parte positiva hoy día ese retraso que nos produjo el tema de la admisibilidad también permite que la actividad estival no sea interrumpida por la ejecución de obra así que también hay una compensación de mantener la actividad que hoy día existe y no entorpecerla con la construcción de las obras que tenemos estimadas eso que les podría contar hoy día lo que está haciendo la dirección hacia grandes rasgos en la comuna y bueno lo principal que hoy día me permite estar aquí con ustedes compartiendo es que el proyecto de la costanera de la recuperación de la playa con gestiones que se ha hecho a través del alcalde porque hay que reconocer que el alcalde fue el que mostró el interés de levantar este proyecto que lamentablemente por consecuencia de la pandemia no se pudo ejecutar el convenio que se había generado con holandeses en donde nosotros también teníamos un rol de inspección de obras ya porque se iba a hacer una participación por parte de una consultora el financiamiento de pelambre y había todo una gestión con otros organismos en donde la DOP solamente cumplía el rol de inspector fiscal hoy día nosotros dado lo que la demanda que nos ha manifestado el alcalde estamos formulando este proyecto como cualquier otro proyecto que la DOP levanta en el territorio lo que significa que nosotros nos estamos haciendo cargo de la formulación una vez que obtengamos los recursos nosotros vamos a licitar este este proyecto que hoy día se inicia desde la etapa de diseño para que una consultora haga el trabajo y nosotros supervisemos directamente todo lo que va a contener esta consultoría ya como esto como el señor alcalde dijo lo hemos levantado ya con un tiempo nosotros ya lo formulamos al ministerio de desarrollo social y de acuerdo a las últimas observaciones ellos nos están pidiendo el compromiso de costo de mantención y operación que tiene que entregar el municipio para estos proyectos que se formulan de acuerdo a la normativa vigente ya este este compromiso que hoy día vamos a obtener es un es un compromiso preliminar porque está basado en estimaciones que nosotros hacemos en la etapa de diseño lo que significa que tal vez después cuando ya hagamos el ajuste de las obras que se van a construir nosotros debiésemos venir nuevamente a ratificar ese monto o a modificar si es que existe algún ajuste dependiendo de lo que efectivamente ya vamos a construir ya yo tengo una presentación como para hacer un baní un poco general de lo que significa esta intervención para después ya en concreto más o menos estimar presentarle lo que hemos estimado en relación a los costos que debería asumir el municipio eh puede avanzar si ya la siguiente ya bueno aquí en la introducción que la dirección de obras portuarias a través de la misión que tenemos eh que es proveer de servicios de infraestructura costera marítima fluvial y lacustre necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades que están colindante al borde costero también aportando dentro del desarrollo económico del país la integración física también de nuestro país y también la proyección internacional está formulando esta iniciativa de diseño que hoy día hemos denominado recuperación de la playa de la costanera de los vilos la siguiente un poquito eh mencionarle cuál es el objetivo del diseño que hoy día es la etapa a la que estamos postulando nosotros al Ministerio de Salud y Social es generar el diseño de la ingeniería de detalles para la recuperación de la playa norte de los vilos desde el sector de Caleta San Pedro hasta el sector del buzo Escafandra eso sería nuestro área de influencia lo anterior a través de una estructura que genere el control de la erosión y el manejo de sedimentos y a su vez pueda generar una obra complementaria en aspectos urbanos a la localidad que quiere decir que nosotros estamos pensando de acuerdo a un estudio básico que se hizo el año 2019 en generar espigones en el sector de la Caleta de manera que podamos contener la arena que hoy día se ha ido y a través del hermosiamiento llegar al mejoramiento del borde costero que si bien nosotros a través de conservaciones lo hemos tratado en etapas este proyecto viene a ser un poco más ambicioso y entregar servicios mucho más de lo que hoy día existe en la conservación que hicimos porque la verdad es que hoy día es un paseo lineal que no tiene mucho desarrollo urbano entonces este diseño también pretende entregar accesibilidad universal generar la posición de actividades recreativas porque nosotros no las podemos construir por metodología pero si hacer un ordenamiento de manera de la que hoy se plantean habitualmente en la playa puedan tener una cosa más concreta para su desarrollo la siguiente por favor ahí hay una dimensión más o menos de lo que es el área de influencia que como lo había dicho desde de la caleta hasta el buce escafandra y hemos también generado esta intervención en dos tramos esto mucho más que nada para el tema metodológico del ministerio de desarrollo social en donde podemos estimar las obras que están mucho más cercanas a estos espigones que yo les menciono de las otras que son de morseamiento de borde costero la siguiente por favor bueno acá una identificación del problema más o menos lo que nosotros extraemos del estudio básico que se hizo que la playa desde 1978 empezado a disminuir fuertemente luego el tema de la arena aquí sabemos principalmente que el problema es que hoy día no tenemos arena y hay un contraste bastante importante entre los ciclos mariales que significa que cuando hay baja tenemos una playa despoblada llena de roca y cuando hay alta tenemos la marejada pegando en el muro que hoy día nosotros construimos la siguiente por favor y ahí se puede apreciar lo que yo les comento que al tener una marea alta la playa se pierde y al tener una marea baja tenemos una playa estas fotos no son actuales yo entiendo que hoy día las rocas están mucho más visibles hay una erosión mayor y en la de abajo no sé si se puede ver claramente también tenemos una definición de lo que es la línea de playa en un periodo de 1978 al 2016 en donde podemos ver la referencia de la línea amarilla con respecto a la línea roja es todo lo que ha retrocedido la playa en ese periodo de tiempo se ve claramente que la erosión de la playa es mucho más cercana al sector de la caleta y se puede estimar que puede ser por la acción antrópica en donde nosotros generamos hay una intervención en la caleta con unas estructuras de hormigón que son llamadas dolos y ello se puede prever de acuerdo a los estudios que es la que influyó un poco en el deterioro de la playa porque al alejarnos hacia el lado norte se puede ver que no hay tanto contraste en lo que es la línea de playa el impacto mayor es justo ahí en el sector de la bahía donde lamentablemente el sector de baño acá en los picos la siguiente por favor bueno aquí hay una identificación de causas y efectos asociada a este deterioro que tenemos en la playa en donde podemos identificar que las mermas de la arena producto de la erosión de la playa disminuyeron la barrera natural que la arena genera en los cambios de maría durante el día y las estaciones del año porque no solamente la arena nos sirve para generar un atractivo turístico como solanera para tomar sol y todo la arena hoy día todos sabemos que entrega una condición de seguridad la arena también está frenando lo que es la marejada si no tenemos arena la marejada pasa directamente y la energía aumenta en el impacto que va a tener en la infraestructura cercana a la costa las intervenciones antrópicas además del cambio climático ha aumentado la erosión de la playa bueno es lo mismo relacionado con lo que yo les mencionaba de los dolos o estructuras de cemento que se instalaron ahí en la playa y eso concluye con el efecto de que no tenemos la zona de la playa suficiente y se van relacionando estas causas partiendo de la base de que no tenemos la protección que entrega la arena y tampoco tenemos el área para que las personas puedan disfrutar de tomar el sol o de una actividad ahí cercana a la costa la comunidad que habita el sector costero de los vilos principalmente la costa nera está expuesta directamente en las condiciones marítimas cada día son más agresivas en su comportamiento como así los eventos de mayor envergadura como son los tsunamis ya que lo que tenemos con esto es que efectivamente si tenemos una actividad de mayor envergadura posiblemente la marejada como no tenemos la contención de la arena y no tenemos la protección natural la marejada mucho más fuerte va a impactar en las casas que están muy cercanas hoy día al borde costero produciendo ahí también aparte del desastre de la infraestructura marítima el desastre con respecto a las personas que habitan y sus casas que tienen ahí en el sector las estructuras actuales que se encuentran construidas en el borde de la costanera solo mitigan en forma parcial las condiciones marítimas agresivas que se presentan en el lugar claro nosotros construimos unos bordes costeros con unos muros que efectivamente claro puede producir una mitigación de la marejada pero en definitiva el golpe igual va a ser de un alto impacto porque no tenemos la primera barrera que sería la arena carencia de estructuras que mitiguen la condición marítima extrema que permitan un desarrollo urbano acorde al atractivo turístico que se genera en el borde costero de la costanera ¿ya? bueno aquí tenemos desde el punto de vista social si no no contamos con las estructuras que puedan entregar un lugar seguro también eso afecta a que no podemos desarrollar un tema turístico no le podemos entregar la seguridad a los bañistas que van a asistir ahí y como les digo se van entrelazando los aspectos que ya vimos anteriormente y nosotros vemos también que al no tener un borde costero plenamente desarrollado empiezan estos grupos que lamentablemente no aportan mucho al beneficio y se genera un deterioro visual del sector por falta de iluminación por falta de condiciones que entreguen un sector más habitable y con mayor seguridad para todas las personas sobre todo para los turistas que frecuentan el lugar porque bueno es un algo que lamentablemente está ocurriendo a nivel nacional pero nosotros a través de estos programas estamos tratando de entregar la infraestructura que aleje un poco estos grupos delictivos y pueda permitir recuperar los espacios para el desarrollo de la comunidad y de los visitantes que llegan ahí la siguiente por favor aquí ya va en concreto este diseño que se está postulando tiene una duración de cuatrocientos cincuenta días corridos es necesario realizar mediciones en dos campañas de terreno nosotros para tener un antecedente fidedigno de cómo es el comportamiento de la marea de la marejada tenemos que hacer mediciones en dos estaciones invierno y verano y con eso se extapola en un programa para poder tener un antecedente más fidedigno todos estos antecedentes se hicieron estas mediciones se realizaron en el dos mil diecinueve pero tenemos que nosotros hoy día actualizarlas porque la condición cambia día a día y el cambio climático cada día más agresivo por lo tanto lo que tiene dentro de los antecedentes este diseño es que recoge todo lo que hicimos en los estudios del dos mil diecinueve y los actualiza a la condición actual que hoy día tenemos el costo estimamos que es una consultoría de alrededor de cuatrocientos veinte millones de pesos esto sería con un financiamiento del sector quiere decir del Ministerio de Obras Públicas y hoy día se encuentra en Mideso postulándose tratando de sacar el RS por eso estoy aquí para poderlo incorporar dentro de nuestro programa de inversiones en el dos mil veinticuatro la siguiente por favor aquí les traigo un programa arquitectónico de lo que estamos nosotros estimando que hoy día constituiría esta intervención ya están ahí detalladas las obras marítimas que principalmente son los rompeolas la solanera que significa que va a haber una inyección de arena y muros de contención ya están con sus dimensiones ahí detalladas este programa no solamente va a considerar la recuperación de la arena y los muros de contención también vamos a incorporar desarrollo urbano a través de estacionamientos ciclovías se van a generar las rampas universales acceso a la playa ahí están las cantidades los paseos peatonales accesibles protección de costera baranda etcétera basureros escaños áreas verdes se está analizando de lo que hoy existe potenciar y mantener algunas estructuras de manera de generar lo que hoy día tiene como existente pero en una mejor calidad la siguiente por favor y acá hay un detalle más menos de lo que significaría cada intervención cada obra ya más en concreto lo que es la protección marítima lo que son las vermas de playa que es la inyección de arena que yo les mencionaba está en todo el detalle que yo les voy a dejar la presentación para que ustedes lo puedan ver más a conciencia esto está estimado por lo cual durante la etapa de diseño podrían variar las dimensiones tenemos también que hacer todo un trabajo participativo nosotros como ministerio de obras públicas dirección de obras portuarias estamos llamados a esto socializarlo con toda la comunidad y sobre todo con el consejo porque en definitiva el consejo y el señor alcalde que son la municipalidad van a entrar después a administrar este sector por lo tanto tiene que estar todo súper claro que lo que quieren que lo que no quieren se tomarán las decisiones si es que hay algo que no se puede considerar y se darán todas las respuestas a cuando tengamos que enfrentar alguna alguna obra alguna solicitud que no se pueda abordar dentro del de la futura construcción la siguiente bueno ahí siguen son varias por favor pueden pasar tres que son son todos detalles de las obras que se están planteando bueno y estas son las imágenes que son las imágenes obtenidas en el estudio del 2019 que pueden mostrar ahí claramente los dos rompeolas uno que está ubicado directamente en la caleta y el otro que está perpendicular al sector el sector de los pinos llamo yo ya y ahí también tenemos las intervenciones de mejoramiento de borde hay unas salidas de del sector del sector plano por decirte del sector lineal del borde con una salida de manera de hacer módulo en donde van a haber plazoleta en donde van a haber juegos infantiles en donde van a estar todos los servicios que hoy día considera y que tiene incorporado el paseo actual nosotros habíamos detectado que habían unos kioscos que habían unas mesitas que yo la encuentro que es muy parte de la idiosincrasia de acá la estamos levantando pero ahí vamos a tener que hacer un gallito como digo yo con el con el Ministerio de Desarrollo Social porque ellos cuestionan un poco esas esas infraestructuras dicen que no son parte de la DOP pero nosotros queremos rescatar porque es parte de aquí de los vilos esa costumbre y esa generación de servicios adicionales que yo creo que le dan todo la imagen objetivo que tiene la playa entonces empezar a sacar cosas ya nos vamos a recuperar lo que es netamente propio de la localidad en la siguiente bueno y esta concluyo con la estimación de los costos de operación que se han analizado de acuerdo a los cambios que se vienen a la estructura nueva de acuerdo a los porcentajes que nosotros más o menos trabajamos en infraestructura hay 99 millones en mobiliario urbano 588 mil pesos luminarias 174 lo que da un valor de 100 millones después sale la aplicación del IVA y en el caso de costos de operación la electricidad correspondiente a las nuevas luminarias el agua para poder regar las áreas verdes y lo que suma un total de 123 millones estimados que el municipio debería aportar para que este proyecto esté a obra una vez que ya esté construida determinada pueda tener su servicio en el tiempo completo de operación que va a estar recalcar que aquí por ejemplo lo que sale como infraestructura costos de infraestructura son mantenciones básicas muy mínimas porque la dirección de obras portuarias se hace cargo de las conservaciones mayores en las que son más estructurales y normalmente nosotros igual colaboramos con el tema de las mantenciones de baranda y esas cosas que son habituales en los bordes costeros eso es mi presentación muchas gracias muchas gracias señora Lilian muy clara presentación y bueno yo solamente destacar que hoy día estas son noticias de alguna manera históricas para los vilos respecto a la situación que están ocurriendo yo solamente destacar que todo esto que se ha estado trabajando por meses efectivamente también es un compromiso que tiene la dirección de obras portuarias y que probablemente en la reunión cuando venga también el director nacional se van a ratificar hoy día los estudios y los diseños se hacen con el compromiso de que efectivamente está el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de que efectivamente vamos a ir avanzando y lo que salga del diseño propiamente tal después se va a construir porque o si no nos harían los diseños respectivos entonces hoy día hay un compromiso concreto un compromiso real hay una un proyecto de diseño que se postuló que se está postulando al ministerio de desarrollo social y nosotros por supuesto el objetivo de esta participación de la directora es que podamos hacer un acuerdo para que podamos una vez que se construya la solución hacernos cargo de lo que es la mantención de la solución propiamente tal ese es un poco el objetivo y primero por supuesto vamos a si alguien tiene alguna observación algún comentario respecto de esto y posteriormente vamos a someter a votación este compromiso ahí para que la directora ahí le vamos a hacer llegar el acuerdo directora pero no le quema duda que aquí existe la voluntad unánime porque algo que todos los vileños y vileñas están esperando hace muchos años y hoy día que vemos que esto va avanzando es una gran noticia sin duda para nuestra comuna ofrezco la palabra a concejales concejalas Fabián si señor alcalde bueno valorarlo este proyecto como dice usted lamentablemente hace un año atrás el convenio de Holanda no se llevó a cabo ya y bueno habían algunos problemas pormenores y bueno hay que seguir adelante nomás acá pase lo que pase bueno usted sabe mi opinión como era principalmente era público privado pero bueno hay que seguir adelante trabajando y hoy en día bueno todos queremos y deseamos recuperar la playa aquí todos los estoy bañando las brisas los corridos y un día no se podía bañarse y los mismos pescadores también manifiestan la preocupación bueno yo pensaba que iba a ser una playa artificial me lo imaginaba bueno también lo veía pero veo que no va a ser como playa artificial lo otro te quería consultar si ahí están la a ver donde está la caleta donde está el pino ahí ahí está el alcalde de una fea artesanal hoy en día teniendo informaciones de la gobernación me manifestaban quería saber si usted me lo puede corroborar ese sector hoy en día se entregó a la caleta de San Pedro ese sector hoy en día para que se hiciera un proyecto como de puesto de feria o ese sector sigue siendo de usted todavía no entregado a la caleta de San Pedro la cooperativa a nosotros nos solicitó o sea a través al Ceremi le solicitó el certificado para poder postular a la concesión nosotros informamos que nosotros teníamos un proyecto vigente por lo tanto el certificado que salió del ministerio dice que hay un proyecto que va a ser llevado para que es este exactamente por lo tanto ya eso como entiendo que quedó ahí en stand by también yo hice gestiones con la con la directora de San Pesca porque por el por ley de caleta ellos también estaban considerando ese sector yo le dije a la directora oye no levantes eso en el polígono porque es la parte principal en donde nosotros vamos a ejecutar el proyecto de la recuperación de la playa así que también está informado el San Pesca de que ese sector tiene que ser nosotros de hecho ingresamos a destinación la solicitud de destinación marítima por el área y eso está en trámite hoy día esperando la admisibilidad por parte de la subsecretaría de las fuerzas armadas si porque como ve la imagen de ese sector de tal restaurante cooperativa hacia allá va a salir el molo si por eso yo lo lo manifestaba también tomamos las precauciones con respecto a eso y frenamos algunas gestiones con los pescadores bueno como como opinión ya más que nada tema de este proyecto el bus de escapar un poco más allá donde ya se encuentran unas máquinas de barras de ejercicio no sé si usted ya da cuenta hoy en día ahí están precarias condiciones hoy en día la playa el borde costero yo aquí en el consejo he manifestado si la municipal le puede intervenir entiendo que no puede ustedes tienen que ir la D.O.P. entiendo ahí realizar un muro un muro porque el mar ya cuando sube la marejada llega a las casas arriba ya se entra el mar a las casas y ahí el parque de juego tenemos ahí una ecoplaza tenemos máquinas de ejercicio están en malas condiciones y ya el mar ya la gente ya no puede ir a tomar sol o activar el de verano se puede hacer ahí después un muro o si no momentáneamente un muro de contención en ese sector porque es bien cosa mala y entonces la marejada sube mucho y no sé si se puede porque lo manifiesto porque bueno yo trabajé en una empresa que hacía ahí el muro contenciones bueno sabiendo que esto es paso a paso y a través de licitaciones y proyectos a ver nosotros no podríamos abordar ese sector porque efectivamente ahí no existe muro como nosotros hicimos toda la costanera a través de procesos de conservación porque ya existía una infraestructura entonces postular a eso es una es un proyecto nuevo ya es un proyecto nuevo eh con RS con el que tendría que empezar de estudios básicos para poder generar la protección allá cuando hay marejada sube mucho y dificulta el tránsito de Matagorda de Matagorda hacia acá hacia los vilos y los vecinos ahí por las marejadas así que eso señor alcaldes gracias consejal ofrezco la palabra consejales consejala está todo dicho está claro pero igualmente consejala después de acá y gracias señor presidente eh bueno me voy a sumar a las palabras de felicitaciones eh muchas gracias aquí a la directora por esta presentación y por las gestiones que se están haciendo con el gobierno de Chile este es un compromiso que bien como dijo el alcalde que el presidente se comprometió Gabriel Boric y con buenas miras con buenos ojos lo vemos de que se va avanzando eh me coloca muy contenta esto es un proyecto como bien mencionó aquí el alcalde que se viene planteando hace mucho tiempo lamentablemente por situaciones país pandemia no se pudo eh terminar pero eh es importante mencionar de que esta problemática eh aquí muchas personas han identificado esta problemática ya así que bien de que desde el municipio se esté levantando esto y desde el gobierno que me coloca muy contenta de que van a destinar harto dinero para poder eh primero el diseño y después cierto levantar la obra así que estoy muy contenta y espero de que sea en las fechas que están establecidas pero también hay que entender y el mensaje siempre a la comunidad que tienen que entender que los temas o sea las fechas van cambiando por alguna otra razón eh van subiendo el nivel de las cosas eh todo eh hay algo un papel que no se firmó y todo eso va retrasando pero lo importante es que se terminen y eh como concejala voy a estar al tanto y voy a ir preguntando cómo se va avanzando y eso muchas gracias consejal Figueroa y después sí señor presidente bueno eh primero que todo saludar a a usted eh señorita Lilian eh bueno específicamente porque nos hemos tomado en varias reuniones sobre todo en en algunas iniciativas que se están originando en en Caleta o en Telauquén Caleta Las Conchas Chihuahua Loco y eso habla muy bien también de de la dirección de obras portuarias y también del ministerio de obras públicas porque en definitiva eh este gobierno está haciendo una gran inversión acá en la comuna de Los Vilos sobre todo en en fomento pesquero y también felicitar la iniciativa de usted alcalde de poder plantear esto como un tema principal también para el desarrollo turístico de la ciudad de Los Vilos creo que es muy importante avanzar también en 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 mejores condiciones para la bahía eh sin embargo creo que hay hay algunas apreciaciones que yo quisiera hacer eh respecto a a este punto yo creo que sin duda el el desarrollo del turismo es clave eh sobre todo como lo hemos planteado acá en este consejo municipal y y el desarrollo turístico tiene que ver con con varias perspectivas es decir no tan solo de la perspectiva gastronómica de servicios sino que también por ejemplo el deporte también eh eh fomenta el desarrollo del turismo y creo que también en ese sentido es suavemente necesario por ejemplo considerar en estas obras marítimas eh considerar los deportes náuticos creo que en ese en ese sentido es clave por ejemplo en el diseño y tanto también en las distintas etapas de participación ciudadana considerar las distintas miradas en el desarrollo de los deportes por ejemplo acá eh se desarrolla mucho el bodibor el surf y creo que también en este sentido eh hay una no sé si el de ahí actualmente estuve averiguando recién pero hay una hay una propuesta de ley que se llama la ley rompiente que en este sentido busca también proteger eh las condiciones de oleaje para el desarrollo de ciertos deportes náuticos entonces creo que en este sentido también es muy necesario eh considerar esos aspectos en el proyecto porque son aspectos eh sociales que en este sentido también permiten integrar eh las distintas miradas del desarrollo eh en este caso también de tanto del turismo como del deporte y también de las mejores condiciones de vida para los habitantes de la comuna eh por otra parte creo que también es muy necesario hacer como eco también de lo que ha pasado acá en 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 la playa específicamente es decir perdimos totalmente la arena hay muchas rocas yo practico justamente el deporte del boibor ahí en el sector y sin duda las condiciones cambian constantemente con las marejadas y eso dificulta también eh varias varias iniciativas que se podrían desarrollar en la playa porque justamente esa es la parte la parte central y hoy en día por ejemplo nosotros estamos trasladando lo discutíamos también en la mañana con los salvavidas los salvavidas ahora los tenemos en otro sector de playa que también es muy necesario también ahí considerar porque en definitiva la vocación de desarrollo eh de la del balneario y de la playa no tan solo está centrada acá donde tenemos los servicios actualmente sino que también hay que tener una perspectiva de cómo vamos también tomando el el borde costero de Matagorda yo creo que hay varias varias iniciativas que también tenemos que tomar por ejemplo lo que tiene que ver con la pavimentación del camino porque en definitiva igual son obras que en algún minuto se quieren realizar pero que después a la larga impactan también en el desarrollo de de otras iniciativas porque en definitiva lo lo que pasó con con la playa de los vidos si bien hay condiciones naturales pero también hay condiciones de desarrollo de ingeniería de de proyectos por ejemplo eh el mismo muelle o el mismo tipo de de contención de ola que se hizo en en el sector de la costanera es decir por ejemplo si uno va a Pichilemu eh Iquique o Arica eh hay otras formas de de en este sentido de rompiente o de rompeola entonces también hay que ir considerando todas esas perspectivas que son me parece que son más nuevas también en el desarrollo de como del de la ingeniería marítima y creo que también es muy necesario eh considerar en ese aspecto señor presidente pero en definitiva y en conclusión eh saludar este proyecto porque es una gran inversión y creo que en este sentido de acá obviamente está todo el apoyo del consejo municipal y también de este concejal de este concejal con este proyecto señor presidente gracias concejal don Rodolfo muchas gracias señor presidente bueno eh muy breve puesto que se han se ha expresado todo lo que queríamos expresar más que nada quiero saludar a Citali y agradecer por su por su cercanía por su por su exposición pero también quiero destacar su trabajo señor alcalde puesto que en el ministerio en los distintos ministerios y en el y en el gobierno no 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 se no se pone en la posición de la autoridad que andan repartiendo plata a todos los municipios sino que los municipios deben hacer la gestión para llegar a los instrumentos del gobierno y eso es lo que se ha hecho por parte de esta administración incesantemente así que por eso doy mis felicitaciones y agradezco por supuesto este proyecto que que viene para todos los vileños muy bien eh alguien más bien salud eso saludar a toda nuestra comunidad cierto la mesa presenta a los funcionarios que hoy se encuentran aquí eh y en especial cierto a la encargada de obras portuarias eh la señorita Lilian ha hecho un trabajo no solamente en este gobierno lo viene siendo anteriormente hacia nuestras comunidades especialmente aquellas eh encabezadas por las organizaciones de pesca de nuestra comunidad y alrededores hay proyectos muy importantes que se están desarrollando cierto que se están haciendo de la mano también con vialidad al ingreso de algunas caletas cierto rurales en el tema de iluminación de ampliación eh de molos de resguardo también muchas consideraciones que hoy día ha tenido cierto obras portuarias con nuestra comuna este es un proyecto que llega cierto a reforzar ya lo eh hecho anteriormente en años pasados eh es malo hacer comparaciones eh con otras localidades pero eh ciudades cercanas cierto a la nuestra nosotros tenemos una gran por así decirlo evolución eh de un borde costero bien resguardado y eh la gratificación que yo creo que es muy necesaria darla eh por parte de la comunidad es el resguardo hacia nuestros ciudadanos eh por las inclemencias climáticas que nosotros tenemos acá ya sea el cambio climático es un tema que se está tratando a nivel mundial dentro de la pesca y hoy día nosotros lo hemos visto con el clima principalmente de nuestra comuna agradecer todas las intervenciones que se han dado cierto y la la preocupación de esta administración por el al querer por adquirir cierto estos compromisos y adquirir estos proyectos para una mejora en el futuro son de largo plazo son procesos que se tienen que cumplir pero ya estos son unos grandes eh pasos y esperamos además que dentro de la administración eh esta información sea difundida y en especial a lo mejor hasta la 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 presentación que hizo la señora Lilian acá señor alcalde para que la gente entienda un poco dentro de los procesos y qué es lo que se quiere mejorar eh ya que estamos tan en boca de las redes sociales y pasamos por la crítica de tantas personas cierto esclarecer los procesos de trabajo que se han hecho dentro de la administración muchas felicidades y gracias señora Lilian por su compromiso hacia nuestra comunidad Bastián puede colocar por favor la la última hoja donde salen los montos que tienen que ser específicos cierto la última hoja que salen los los montos esa ya eh bueno concejales dado digamos el apoyo eh unánime que tenemos señora Lilian con las observaciones con los los aportes que han hecho nuestros concejales concejales eh queda muy claro digamos la visión en común que tenemos con respecto a este tema por lo tanto no nos queda más que aprobar estos son son montos digamos estimativos que tienen que ver con una vez que el proyecto se ejecute pero dentro de los requisitos que hoy día piden la evaluación del diseño que está haciendo la DOP el Ministerio de Desarrollo Social se exige como el compromiso de parte en este caso del municipio del consejo municipal dicho esto entonces vamos a votar vamos a votar que la municipalidad se compromete una vez aprobado el proyecto de recuperación de playa de los vilos así se está establecido el proyecto recuperación de playa de los vilos con los costos de mantención del mismo el que está avaluado en 123.763.000 pesos costo total de mantención 123.763.000 pesos dividido en dos partes costo de mantención 119.623.000 263.000 perdón y costos de operación de cuatro millones cuatrocientos setenta y tres mil ese sería el acuerdo concejal a Karen Cisterna su voto por favor apruebo señor presidente don Rodolfo Bucerenic apruebo señor presidente don Fabián Carvajal señor presidente señorita Margarita González apruebo señor presidente don Carlos Figueroa apruebo señor presidente don Matías Isaguirre apruebo señor presidente yo también estoy de acuerdo eh así que bueno de manera unánime señora Línea eh un poco para terminar lo nuestro eh y también informarle a la comunidad eh justamente la presentación concejal a Karen Cisterna seguramente se va a realizar en la actividad que tenemos en donde vamos a hacer una convocatoria más o menos amplia con dirigentes de juntas de vecinos recordemos de que hace algunos meses atrás asistimos personalmente a Santiago al Ministerio de las Públicas hablar con la ministra respecto de esto o sea varios meses atrás y asistimos justamente con varios dirigentes y dirigentes sociales entonces el compromiso precisamente fue que se va a hacer esta jornada eh para dar a conocer obviamente los proyectos de diseño de construcción todo eso se hace a través de un programa eh participativo eh y eso en general en todos los proyectos se realiza y eso se va a hacer por supuesto en esta en esta oportunidad manifestando digamos toda la la etapa eh del proyecto propiamente tal pero en concreto para que la comunidad de los VILOS sepa aquí hay un compromiso real hay un proyecto de diseño que está hoy día en el Ministerio de Desarrollo Social se están realizando algunas observaciones y esperamos que por supuesto esa primera etapa del diseño pueda ser aprobado va a ser financiado que es el compromiso principal por parte del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias ese compromiso existe es concreto y que efectivamente hoy día esperamos que estos sean los pasos para que efectivamente tengamos nuestra recuperación de play señora Lilian para que se pueda despedir la agradeciéndole por supuesto muchas gracias a todas las concejalas concejales al señor alcalde en reafirmar el compromiso que tiene la Dirección de Obras Portuarias de continuar trabajando generemos yo igual me siento como cercana a este consejo aunque nunca había venido con los que están hoy día pero tenemos una muy buena relación tanto con el señor alcalde con la comunidad estamos muy atentos a las demandas y que la Dirección de Obras Portuarias siendo que es una de las direcciones más pequeñas del Ministerio nosotros estamos trabajando con muchas ganas con mucho impulso podríamos tener una jornada también señor alcalde de manera de de ir visualizando algunas intervenciones que a ustedes como concejales concejales les pueda llamar la atención levantar esa necesidad están las puertas abiertas de la Dirección de Obras Portuarias cuenten con nosotros y para nosotros es muy importante este acuerdo que ustedes han aprobado porque es una etapa más que vamos avanzando y como decía el señor alcalde cuenten la el compromiso de las autoridades ministeriales más que de la Dirección Regional y vamos a estar pronto acá para hacer esta actividad en común y darle a conocer a la comunidad de este gran avance y este apoyo que se está haciendo para reactivar los vilos y el turismo que hoy día está ahí más o menos decaído muchas gracias muy bien muchas gracias a la Lilian agradecemos su visita un aplauso por este importante para para nosotros hacemos una pausa de un minuto volvemos al tiro ya